Allá de someterlo a una polémica en esta mesa, nos guste o no, es una sociedad desde el principio de la humanidad que ahí está. Desde el principio de la humanidad que ahí está. Si queremos nosotros, van a estar, y si no queremos también van a estar. Me parece que la represión, la descalificación, la discriminación no es el camino correcto. Hay que ocuparnos de lo que vale la pena, que son 40 millones de niñas, niños y adolescentes que no sabemos qué onda en este momento con ellos y no tienen una garantía jurídica para sus derechos. No solamente los que gritan, sino el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Yo pregunto, ¿está garantizado esto? En este momento está garantizado. Estamos agarradas por un tema cuando lo sustantivo está en la mesa todavía.